La verdad que muy ilusionado, con muchas ganas, una nueva temporada, contento por el equipo que pudimos formar y bueno, tratar de ser un equipo de todos estos jugadores individuales que llegan a esta... me parece que hay muchas motivaciones individuales de seguir teniendo buena temporada, de seguir mejorando están muchos chicos en curva ascendente de su carrera, buscando tener un protagonismo y creo que a partir de eso vamos y tenemos que tratar de formar el equipo, así que con mucha ilusión de esta temporada Hay muchos jóvenes que tienen ganas de triunfar y mostrarse Sí, sí, hay muchos jóvenes que van a tener mucha participación en el equipo y bueno, eso es importante, seguro va a ser una liga y para ir viendo la filosofía, el estilo del juego que queremos me parece que también debemos en cuenta esa energía que brindan por ahí los jugadores más jóvenes ¿Quiénes se sumaron para esta temporada? Y Diego Figueredo, bueno, está Fernández, también Joaquín, pero está Corbalán, Carreras, volvemos a repetir Fede Aguerre, bueno, Forestier, después Marcos Luchy, estamos en la búsqueda de un extranjero 5 bueno, que todavía no tenemos diagramado y Nathan Pridi, el jugador número 2 también, que es un extranjero perimetral que se va a sumar a medio de mes ¿Cómo se ha diagramado la pretemporal a Seba? Y empezamos con trabajo un poco físico-técnico en cancha y con algunas de las primeras cosas que queremos hacer como equipo pero bueno, haciendo trabajar doble turno, trabajamos mañana y tarde la mayoría de los días y bueno, en esta primera semana tratar de que el grupo llegue al fin de semana ya siendo bastante homogéneo para poder entrenar y respetar lo físico y ponernos a punto durante estas primeras semanas ¿Se está pensando en realizar unos partidos amistosos? Estamos pensando, sí, yo creo que la semana después del 20, después de la tercera, cuarta semana ya ahí podríamos poner, porque ya son 5 semanas que vamos a tener antes de empezar a jugar y ahí estamos viendo de hacer algunos acá en La Rioja, junto a Mancay es la idea de traer dos equipos y poder jugar y algunos también en alguna salida que hagamos